...corrupto, y sí voy a culpar, si algo me pasa a mí o a mis hijos, es el gobernador del Estado de Baja California. A la Fiscalía, quiero que así investigan todas las fuerzas que ha tenido Tecate, porque vienen y acorralan aquí y están hostigando y todo, y que me van a llevar y que no se me den. Estamos para apoyarte, Zulema. Te vamos a apoyar a mí. Pero de que hay un acoso político, de que hay violencia de género, sí lo hay. ¿Cómo ha estado? Lo pagamos en la totalidad el día de ayer, el día de ayer, y por ahí se les avisó al dueño de la empresa que ya estaba pagado en la totalidad, pero ya cuando está todo pagado, pues ya no tenían un caso, entonces hacen todo este.